La Policía Nacional incautó 5 kilos con 547 gramos de cocaína, valorados en 138.675 dólares estadounidenses, en el Distrito 6 de Managua. Como resultado del operativo, las autoridades detuvieron a una persona sospechosa. En registro del vehículo se encontró un bolso con 5 paquetes rectangulares envuelto en cinta adhesiva conteniendo en su interior sustancia color blanco. La prueba de campo dio positivo a cocaína con un peso de 5 kilos con 547 gramos, concluyendo resultados positivos a cocaína. El sujeto y las evidencias fueron remitidas a las autoridades competentes. Para Noticias 12, Luisa Centeno.